Carlos, volviendo al tema que mencionábamos recién, un poco a partir de lo que ustedes están mencionando, tuvimos una década realmente muy importante en todo lo que ya hemos dicho, pero desde el punto de vista de posicionamiento, sobre todo en los mercados internacionales, pareciera ser que nuestro posicionamiento fue en función al precio, y pareciera ser que ahora entonces el gran trabajo, la gran batalla de cómo ganamos los mercados, cómo cabalgamos sobre el tema calidad ganando mercados más importantes que no generan mayor precio, pareciera ser que eso es lo que Uruguay por ejemplo ha logrado, un competidor acá muy cercano nuestro, desde el punto de vista de la producción, qué tenemos que hacer ahí, o eso ya existe y acá se trata más bien de apertura de mercado, cómo usted analiza esto de la Asociación Rural del Paraguay? Acá esto se trata de apertura de mercado, más que de calidad, de hecho calidad se va construyendo porque el ganadero paraguayo ya está invirtiendo bastante en genética y en nutrición, pero para lograr mejores precios necesitamos apertura de mercado, que en este caso, en el producto cárnico, no tiene nada que ver con la calidad, tiene que ver con la apertura, si nosotros tuviéramos los mercados que tiene Uruguay, que son la cuota 481 de Europa, que es una cuota libre de aranceles, el NAFTA, Estados Unidos y Canadá principalmente, China continental, Corea, nuestra carne se vendería aproximadamente entre 25 y 30% más cara que la que hoy vendemos. Casi 30% más de ingresos podríamos conseguir si estos mercados se abren? Y estos mercados, es decir, desde el punto de vista de calidad podemos entrar al mercado? Sí, mañana. Tenemos trazabilidad, tenemos sanitariamente, estamos bien. ¿Qué significa entonces que se abre el mercado? ¿Por qué no se abre? Es una tarea que comienza con la Cancillería, continúa con el Servicio Detenario Oficial, hay un carteo de notas y de estudios que tienen que hacer porque hay que entender que en el caso de la carne, si yo hago, por ejemplo, esta copa, produzco esta copa, voy y quiero vender en Estados Unidos, requisitos mínimos, exporto la copa a Estados Unidos. En el caso de la carne, si quiero vender la carne a Estados Unidos, el Servicio Veterinario Oficial de Paraguay tiene que estar habilitado por el Servicio Veterinario Americano y controla este Servicio Americano en la capacidad que tiene el Servicio Veterinario Oficial de Paraguay en controlar a los ganaderos y a los frigoríficos. Quiere decir que desde el sector privado vos podés llegar hasta cierto punto y después ya queda en manos del sector público porque ya son cuestiones, digamos, oficiales. Entonces la carne que hoy hacemos en Paraguay es de excelente calidad. Lo único que le va a pasar es que va a aumentar la calidad. Eso es lo que va a pasar. No es que vamos a disminuir, al contrario, estamos aumentando. Pero hoy necesitamos el acceso a los mercados, la decisión del gobierno, pero actitud y decisión para penetrar en esos mercados que hoy no se... Entonces la carga un poco de esta nueva batalla, a criterio de que usted está mucho en el sector público. ¿Cómo es eso, Marco? ¿Por qué entonces eso, esta realidad? Digamos que parece que el sector privado ya está preparado. Ya falta solamente la parte de apertura burocrática casi. Un detalle no menor dentro de las claves del éxito de la ganadería paraguaya radica justamente en la alianza público-privado. Debemos entender en la realidad y en el escenario de este gobierno, del gobierno anterior, del siguiente y probablemente varios gobiernos después, la agenda tiene prioridades tan sensibles como educación, salud pública, infraestructura. Y difícilmente el Estado pueda por sí solo llevar adelante la apertura de mercado o destinar esfuerzos, tanto financieros como en talento humano, porque las prioridades que están antes son muy sensibles. Es ahí donde el sector privado cumple un rol fundamental. El sector privado que se alía con el sector público y juntos llevan adelante este proceso. Hoy estamos madurando. La década que ha pasado ha sido un proceso de error, acierto, principalmente en la sanidad animal. Y ahí lo que entró a jugar el tema de CENAXA. CENAXA, las alianzas, la trazabilidad es otro ejemplo. Y hoy estamos avanzando y mirando los nuevos desafíos en donde la apertura de los mercados premium es un gran desafío. Porque la apertura, si bien es cierto, hay cuestiones sanitarias, no es menos cierto que los productos agrícolas en general y la carne no está absenta de esa situación, está expuesta a cuestiones políticas. Entonces, Europa, por ejemplo, tiene el gremio de los... Sí, hay un lobby fuerte, parte unista, y todo eso. Entonces, también hay una cuestión política detrás. Hay un mix de variables que hacen posible... Pero lo que vos estás indicando, entonces, es que el sector público tiene cierta debilidad institucional, hay que reconocerlo, estamos en un país que tiene esa realidad, y que en el tema de apertura de mercado también debería ocurrir algo similar a lo que ocurrió con CENAXA en todo el tema sanitario, trazabilidad, una lógica de alianza público-privada. Totalmente. Cuando se habla, por ejemplo, de esta noticia del Instituto Paraguayo de la Carne, ¿a eso apunta eso o eso es otra cosa? A eso apunta. ¿Eso también es público-privado? Hoy, no, eso es privado, con participación pública. Es, a diferencia de otros esquemas realmente donde el Estado participa y es parte del directorio. En el caso del Instituto Paraguayo de la Carne, planteamos dos representantes de la Cámara Paraguayo de la Carne, dos representantes de la ARP y dos representantes, en este caso, del Estado, que serían Cancillería y CENAXA. Pero el objetivo de este instituto es abrir mercados. Es abrir mercados, es hacer investigación y extensión pecuaria, que el ganadero paraguayo necesita mucha capacitación y mucha inversión, porque nadie llega hasta los campos a explicarle a este ganadero qué tiene que hacer para mejorar. Hay que recordar que la tasa de procreo paraguayo es la más baja de la región. Nosotros estamos en 48% cuando Argentina está en 65% o Uruguay. Y de ahí también tenemos que... Hay todavía cosas que mejorar en la parte de... Otra función del instituto es crear un sistema de tipificación y clasificación de carcasas que permita que diferentes cortes y diferentes calidades de carcasas se diferencien entre sí. Y generar un manual de cortes. ¿Todo eso apunta a apertura de mercado? Todo eso apunta a darle elementos para la apertura de mercado. Y, por supuesto, una gran parte del esfuerzo es la promoción de la carne paraguaya en mercados en que no estamos todavía y consolidar en los mercados en que sí estamos. Por ejemplo, como mencionó el viceministro, en el caso de Chile, la percepción es que la carne paraguaya es de calidad media. Nosotros tenemos que posicionar la carne paraguaya como de alta calidad. Claro. Pero, y si es algo tan conveniente, digamos, ¿no todos los de la cadena de valor están de acuerdo en ese instituto o estoy entendiendo mal lo que uno lee, digamos? Y habrás leído en la prensa que la cámara paraguaya de carne se opuso, envió una nota donde explicaban las razones de por qué no... Pero lo que se opone es a que se cobre un... No, no se opone a la creación. Claro, la creación está todo de acuerdo en la cadena de valor que esto es fundamental. El tema es de cómo se financia nada más. El tema es de cómo se cree. La cámara se opuso originalmente al proyecto de ley presentado por la ARP y ahora estamos en tratativa para hablar con la cámara de nuevo y porque al final de cuentas estas son las dos caras de una misma moneda. Ni el ganadero puede estar sin los frigoríficos, ni los frigoríficos sin los ganaderos. Entonces tenemos que sentarnos, ver y llegar a un acuerdo finalmente. Pero me queda claro, esa es un poco de la estrategia entonces hacia el futuro. Hay una coincidencia, digamos, apertura del mercado, posicionarnos con calidad, ya tenemos los ingredientes principales. Un tema que también es importante, te escuché mencionarlo varias veces, Marcos, es el impacto social también de la ganadería. No sé si la gente tiene claro, si tiene algunos números, ¿cuánta gente, cuántos pequeños productores se dedican a la ganadería? ¿Cómo es la distribución, digamos? Es también un excelente punto a comentar, Ariadne. La ganadería, por más que muchas veces la percepción es de que pertenece a los grandes, es más bien de los pequeños productores. Tenemos hoy en el país 153.000 tenedores de ganado. ¿153.000? De los cuales 135.000 tienen menos de 100 cabezas. De esos 135.000, 70.000 tienen menos de 10 cabezas. 50.000 tienen menos de 5. ¿50.000 pequeños campesinos? 1.000 microtenedores de ganado. Tienen menos de 5 cabezas de ganado. Menos de 5 cabezas de ganado. Eso significa para ellos una casa de ahorro, ¿verdad, Carlos? Una posibilidad de tener un ingreso, ¿verdad? Lo que sucede es, y recuerdo perfectamente cuando nos visitó el doctor Michael Porter de la Universidad de Harvard y estuvo en el Banco Central hablando de su índice de progreso social. Y él hablaba de las diferentes, un axioma básico donde hablaba de la macroeconomía y las variables de la microeconomía para hacer una cadena o un pláster competitivo. Y yo cuando vi empecé a ver eso, esto es la ganadería en Paraguay. Porque la ganadería en Paraguay ha hecho uso de la estabilidad macroeconómica, la política fiscal y ha utilizado todos los ingredientes de una microeconomía exitosa en donde incluye al pequeño productor porque la ganadería no expulsa, incorpora. Y cuando se abre un mercado, cuando mejoran los precios, ese beneficio también le llega al que tiene una cabeza como al que tiene 10.000. Así como cuando hay un brote de fiebre astosa, afecta al que tiene uno como al que tiene 10.000. Entonces es una cadena integrada e inclusiva. Por otro lado, es uno de los pocos rubros en donde el microtenedor tiene mercado, precios estables y una cadena de valor que le da... El líquido, siempre puedo comprar y vender, siempre puedo vender, digamos, mi cabeza de ganado. Eso es, y lo vendo como ternero, como vaca, como vaquilla, siempre tiene precio, es un cheque en cuatro patas y también tiene un factor muy importante que tiene que ver con la facilidad de hacer el negocio. Y usamos una cuestión nada más de ejemplificar el señor que quiere vender una caja de tomate y el señor que quiere vender un ternero. El señor que quiere vender una caja de tomate, quizás esa una caja la vende en el barrio, pero si tiene dos cajas tiene que salir al pueblo, si tiene más cajas la sube en el micro y tiene que salir a una esquina a vender, ver si hay mercado, si hay precio. El señor que tiene el ternero levanta el celular, llama al comprador del ternero, a los dos días está un camioncito recogiendo ese ternero, recibe el dinero, sentado él tomando quizás un rico tereré y recibiendo un sueldo mínimo que es lo que vale hoy un ternero a nivel del mercado. Y eso es una tremenda ventaja y la ganadería efectivamente se ha convertido en un seguro social. Correcto, entonces tiene también un impacto sin duda social. Y vos mencionabas también, Carlos, estamos terminando, el tema de la actividad que está teniendo la asociación rural del Paraguay en todo este movimiento de la sustentabilidad de la carne, porque también es un tema que muchas veces se escucha, digamos todo este tema del impacto ambiental que puede tener el desarrollo de este sector. Pero ustedes mismos están de alguna manera impulsando en Paraguay toda esta mesa redonda de la carne sustentable, ¿verdad? Así es, Jan, nosotros tenemos y hemos desarrollado un programa de carne natural que tiene cuatro variables, tiene cuatro preceptos básicos. Ese ganadero se puede inscribir voluntariamente en la asociación rural del Paraguay, en el servicio, en el sistema de trazabilidad de Paraguay, o sea, se inscribe. Y ese ganadero tiene que cumplir con los requisitos, obviamente, que son también por ley, y no se puede no hacer acá en Paraguay, no utilizar hormonas, no utilizar productos de origen animal, no utilizar antibióticos de forma indiscriminada. Ok, no se puede utilizar antibióticos, hormonas, productos, todo eso significa carne natural. Sí, todo lo básico. Y también tiene que presentar su licencia ambiental al día. Entonces, con eso se demuestra que ambientalmente es sustentable. Y hay dos adicionales que son solamente criados a pasto y no confinados, que son opcionales. Entonces, desde el programa de carne natural, que ya es un programa más adecuado a los niveles internacionales de sustentabilidad, la idea es promocionar empresas que sean económicamente viables, ambientalmente sustentables y socialmente incluyentes. Esa es la estrategia, digamos. Y por eso, justamente, también nos hemos acercado a la Cámara Paraguaya de Carnes, que todavía no tenemos respuesta de los frigoríficos nacionales, pero sí de los frigoríficos internacionales, de utilizar un logo de carne natural y obtener un premio. La idea es que ese premio que va a recibir el ganadero, parte de ese premio entonces lo destine a las comunidades rurales donde él participa. Clarísimo. Y en esa comunidad rural, ese premio va a estar financiado por el ganadero y por el frigorífico a quien le vende. Entonces, ese frigorífico también colabora con la parte social. Con toda esa cadena. No, definitivamente, pasa que nos estamos quedando sin tiempo, ese es todo un capítulo. Lo importante es entender un poco que existe una estrategia al respecto y obviamente, probablemente, tengamos que tener otro programa para hablar un poco más profundamente sobre eso. Yo quiero agradecerles realmente la presencia de ustedes. Creo que ha quedado muy claro. No solamente el gran desarrollo que ha tenido el sector, sino también dónde tiene que venir, digamos, la siguiente gran batalla. Por dónde iría en la próxima década este tema, sobre todo las ventanas de la oportunidad siguen muy abiertas a nivel internacional. La demanda va a seguir creciendo. Leí que para el 2050 va a crecer un 70% la demanda de carne, digamos. Bueno, y Paraguay tiene que ser un jugador seguramente muy importante en todo eso. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias por ver el video.